Te di mis claveles reales, Dios mío, sin saber que tú tenías corazón de pedrenales. Pena de quererte, muerte, pena de no verte, muerte, quererte y no verte. Quien con mi pena se goce, quien con mi pena se goce, que su corazón duro ni siquiera me conoce. Pena de quererte, muerte, pena de no verte, muerte, quererte y no verte. Ay, lagrimita de mis ojos podría formar un río, me quisiste morbiote y yo soy la que he sufrido. El tiempo que pasé, el tiempo que pasé soñando con tu boca, el tiempo que pasé reinando que yo estaría loca. Ay, 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 aquellos claveles reales que fueran luz y alegría, en tus negros padernales siempre, y con la fiebre mía. El tiempo que pasé, el tiempo que pasé, pasando las mortales. El tiempo que pasé, reinando que reiné, matando mis rosales. Pena de quererte, muerte, pena de no verte, muerte, quererte y no verte.